Mi corazón Es tiempo de volvernos a Dios Del 21 al 23 de agosto Sé parte de las celebraciones por el Día de la Confraternidad Cristiana Acércate a la Plaza Mayor de Paucarbamba Y escucha la Palabra de Dios A través de ponentes nacionales y pastores de la región Viernes, 3 de la tarde Festival de Talentos Sábado, Feria Informativa Y Noche de Alabanzas y Oración Domingo 23 Campaña Evangelística Desfile y Pasacalle Promueve Municipalidad Distrital de Amarilis Robinson Aguirre Casimiro Revalorando la fe cristiana